Años de campo con Arturo Navarro por Cadena 94.9 de tu lado Arturo Navarro, lo escuchamos muy buena mañana, dicho sea paso, está lloviendo y mucho, esto hacía falta en zonas rurales o no? Así es, siempre el agua es la mejor política Bueno, bienvenido sea la misma entonces Así es, no hay problema en algunas zonas con el tema de la cosecha, así que a veces algunos piden algo y otros piden que no llueva Pero bueno, ¿qué busca la baña con la participación de los dirigentes más representativos de la agroindustria? A ver, cuéntenos Sorprendidos todos con el tipo de la reunión, el asado, digo 12 de los dirigentes más representativos de la agroindustria Que bueno, en realidad la baña tiene que tratar de convocarlos y tentarlos en función de algo que pueda llegar a ser en el futuro Porque hay que recordarse, Claudio, que los mandó a todos si querían bajar las retenciones y hacer las políticas a que armen un partido político, ¿no? Y volver a ver eso es difícil, ¿no? Y yo creo que la dirigencia hizo un acto realmente de diálogo, de querer sentarse nuevamente Inclusive sentarse con una persona que todavía no es candidato, ¿no? Claro Si empezamos a rastear, va a haber que tener una reunión por día con tantos candidatos que tenemos Y esto sería haber sido oportuno haberlo hecho a partir del 22 de junio Donde realmente están los candidatos formales para aprovechar el tiempo de los dirigentes Y el tiempo de los mismos políticos en los temas que realmente son decisorios Y vamos a tener las cabezas presentes de quién lo van a decidir Desde ya acá se aclaró muy bien que acá no era una identificación partidaria Fue contarle cómo está el sector, cómo lo vienen planteando Se hablaron de todos los temas que realmente pueden llegar a ser importantes De los temas generales a los sectoriales La extorsión de precios relativos, las retenciones, la financiación Y todo lo que ya conocemos que no queremos repetir porque no queremos cansar Lo que le importa acá es realmente este concepto que a veces uno lo dice Y gente un poco repite como aquí la definición del síndrome de Estocolmo Del secuestrador, ¿no? Alguien que le puso los impuestos lo trató como lo trató Porque realmente él aumentó los impuestos cuando asumió Kirchner No permitió el ajuste por inflación después de una gran devaluación Y sabemos perfectamente que ha querido tener una insinuación de la corrupción que había Pero no hizo más que retirarse y no se conoció nada mal Y creo que acá se define, así un poco de redondeo Que él tiene un concepto de que no hay que hacer una campaña por medio de la corrupción Y bueno, me parece que acá es realmente algo que va a tener que definir Si va a dejar ir adelante la justicia O va a limitarla en función de algún acuerdo que pueda haber, ¿no? Dos preguntas a usted que es el especialista del tema ¿Cómo no? Cuando, porque se habló de que se han limado asperezas ¿Cuáles serían, más allá del tema de los impuestos Las asperezas que había, digamos, dando vueltas? Un poco las que yo le dije Él ha sido un anticampo Él manejó la política desde Gelbar ¿No? Muy chico, ¿no? Igual que yo, en aquella época Yo ya estaba en el gremialismo Con Alfonsín Con la convertibilidad, él estuvo un poco más delicado Y hizo lo mismo con Kirchner No importa que el sector gane plata o no gane plata Hay que poner las retenciones para mejorar la situación de los precios relativos Y que los alimentos no suban Y esto es la idea que tiene grabada en su economía Y que no la va a cambiar Yo estoy convencido de que no la va a cambiar Porque lo hizo, inclusive, la dejó aplicada en toda la gestión de Kirchner La siguió aumentando A pesar de tener superaves fiscales De todos los superaves Dar excelentemente las condiciones del país Y él las siguió aplicando Udé tiene la idea en concepto De que hay que confiscarle al sector agropecuario La renta Si la tiene Y si no El capital Por medio de las retenciones Para subsidiar Para un poco Degradar De llegar a toda la distribución Que se dice En función de eso En realidad lo que está haciendo Está haciendo la política De salarios bajos Con alimentos baratos Carne, pan y leche Que es lo que hemos estado conversando con usted Estas últimas semanas Segunda y última pregunta de mi parte Digo Toda esta nueva etapa De un lavania que se ha acercado al campo A la agroindustria Y de alguna manera Han limado estas asperezas Que En la fase interna Me parece que no son fáciles de olvidar ¿Alcanzan como para preocupar a Macri? Digo La relación que Macri tenía Con la gente del campo Yo creo que no es por la gente del campo Es por la posibilidad de lavania Que va a arrastrar a toda gente Que él tiene al lado De socios Que piensan en una economía cerrada De vivir con lo nuestro ¿No? El radicalismo El socialismo El peronismo Que no quieren salir de esta brecha Que nos ha empobrecido En 80 años En 90 años Al estilo Aldo Ferrer Sí, sí Todavía tienen grabada en la memoria Esa idea Y lo que está planteando Macri Mal Yo lo critico He dicho de todo eso Pero es la apertura del mundo Que es lo que ha hecho Póspero En los países Que se han desarrollado Y esto Y esto no lo ha planteado Porque hablé con tres personas Que estuvieron en la reunión De ayer Y ninguna dijo esto Que van la duda Que las retenciones van a seguir Y el día que esté Haya superado Y no sé Pero de cualquier forma Me parece que acá está faltando Una propuesta De complejo agroindustrial Uniéndose Todo el sector agropecuario Agropecuario industrial En un solo proyecto Para poderse reunir Con quien quiere En donde quiere En la forma que sea Pero sabiendo Que no tenemos Que ir a preguntarle Que va a ser la daña Le tenemos que decir A la daña O cualquier otro ¿Usted va a poder aplicar esto O no quiere aplicarlo a esto? Entonces Me parece Es más fácil Las reuniones Y uno come más tranquilo ¿No? Muy bien Arturo Navarro Gracias Como siempre Nos reencontramos La próxima semana Gracias a usted Años de campo Con Arturo Navarro Por Cadena 94.9 De tu lado La credibilidad En la información Se mide Por su trayectoria De lunes a viernes El primero de la mañana Con Claudio Ponce de León El primero de la mañana 100% periodismo De su huerto La vi毒osa El primero de la mañana zura El primero de la mañana